Esta ordenanza fue aprobada ya hace bastante tiempo y prevé toda una reglamentación que hace mención concretamente a todas las exigencias que deben cumplirse en esa acta de infracción que luego le llega a aquel vecino que ha cometido una falta. Lo que sí debe tomar la precaución de que hay un plazo para concurrir al juzgado de faltas y allí hacer la defensa que entienda pertinente en relación al acta de infracción. Yo creo que la mejor forma de evitar estas contingencias es precisamente no cometiendo estas infracciones. ¿Qué utilidad tiene realizar el descargo? ¿Significa que me pueden llegar a condonar la multa, la deuda o simplemente es un trámite administrativo? No, no, va a depender de la eficacia de la defensa que uno haga. O sea, yo creo que uno tiene que básicamente tener presente en primer lugar el plazo. O sea, que hay un plazo perentorio que es de cinco días que debe concurrir al juzgado de faltas de su jurisdicción y formular el descargo pertinente. Y ahí luego tendrá que plantear y decir cuáles son las razones por las cuales él entiende que no ha cometido tal infracción. Y en función de eso, luego el juez puede ordenar medidas de prueba o directamente resolver acerca de ese planteo de defensa que haya hecho un usuario, un vecino que entienda que no ha cometido tal falta. En caso de que la falta haya sido cometida en la ciudad de San Luis, que es donde está vigente la fotomulta, debería concurrir al juez de faltas de aquí, de la ciudad de San Luis. En el caso de las infracciones cometidas en extraña jurisdicción, allí estamos sometidos a la ley nacional de tránsito que requiere que la municipalidad de la ciudad de San Luis adhiera a ese convenio de jurisdicción y de esta manera vamos a permitir que los vecinos puedan hacer su descargo acá. Hoy no está pasando esto por responsabilidad del propio municipio, porque en realidad la ordenanza, se aprobó la de tránsito a nivel de la ciudad de San Luis, se aprobó hace más de dos años. Y la realidad es que nunca suscribieron ese convenio, que es un convenio federal, que precisamente hubiera permitido que los vecinos no tengan que estar viajando a distintos lugares de la provincia o de otras provincias para poder hacer su descargo. Y termina saliéndole más cargo el pagar la multa que hacer el descargo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.